¡Hala, todas las he tenido! ¿Y el yo? ¿Quién es este? ¡Hola! ¿Está Urge? No hemos terminado de ver el vídeo ¡Y este, no me saco muchas! ¡No me saco muchas! ¡Ha salido de la esquina! Me roban la cartela y me graba Aquí están estas dos payasas No se les puede llamar otra cosa Ayer la vi Fallando por ahí Es que lo sabía Es que lo sabía Pero aquí está Karis y el Pepe ¿Qué haces chicos? Ahora es el Pepe ¿Qué haces nene? Pero no me coño Esta aquí donde la ve tan payasa es una puta Cuidado que quiere follar Esta, esta ¿Qué haces verdad? ¿Tú? Corra Se me ha quedado mirando Se me ha quedado mirando Ay que le pega No es su culpa tener mal gusto No es su culpa tener mal gusto ¡Eva, eh, toro! Ahí se me cae el móvil No, pero si se me cae el móvil ¿Qué pasa? Porque no va No, 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 no. No, me ha tocado ella a mí una teta. ¡Aaah! ¡Ya me mojo! ¿A quién se le ocurre ir con zapatitos en un día de lluvia? Porque de mi madre me quitaba el chancla. O sea... Un mes que se ibas a venir con chancla. Ya me pongo. Para el... Para el videojoso. Ya lo he parado. Joder. ¿Qué me estás preocupando? No, no, no. Me pongo. No me pongo. Másate. Pero no me pongo. ¡Ahhh! 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 ¡Ay, cabrilla! ¡Dale a tu cuerpo! ¡Cómola! ¡Cabrón, que sigue grabando!